El Instituto aborda la región amazónica como un socio ecosistema, es decir, las relaciones que hay entre los seres humanos y la naturaleza. Nosotros sabemos que la región amazónica ha sido poblada desde hace más de 12.500 años, según las dataciones arqueológicas, lo que ha dado cambios en la distribución de especies y la floresta por la intervención humana. Es decir, que toda la Amazonía ha tenido asentamientos y población humana que ha alterado sus ecosistemas, algunas de forma sostenible y otras que están haciendo unas alteraciones distintas en el día de hoy. En la región amazónica colombiana tenemos una población de 1.251.848 personas, de las cuales 589.235, es decir, el 47% viven en cabeceras urbanas. La región amazónica se divide en 10 departamentos, 6 en su extensión completa, que son Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Baupés, y 4 parcialmente, que son Cauca, Meta, Nariño y Bichada. Esta división político-administrativa también tiene subdivisiones, que son 80 municipalizadas y zonas no municipalizadas en la región amazónica. Tenemos también una población aproximada de 204.000 indígenas en toda la región, pertenecientes a 56 pueblos diferentes. Ellos habitan en las ciudades y en los resguardos. Es importante hablar que las poblaciones indígenas también ya tienen un carácter urbano, porque esto da unas características únicas a la región amazónica frente a la composición social de sus ciudades, donde también existen afrodescendientes, con una población aproximada de 20.000 en los departamentos. La población indígena adicionalmente tiene como figura jurídica 185 resguardos, que tienen una extensión de 26.217.159 hectáreas, lo que equivale al 54.18% de la Amazonía colombiana. Dentro del programa nosotros vemos las ciudades como los centros de reunión de la sociedad, donde se generan nuevos pensamientos y nuevas expectativas de la población. Para el estudio de las ciudades nosotros nos apoyamos en los objetivos de desarrollo sostenible, como es el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el cual tiene que ver con otros varios objetivos de desarrollo, como es el número 1 de fin de la pobreza, o el número 6 de agua limpia y sanamiento. También se relaciona con el objetivo 15 de una manera fundamental, que es la vida de ecosistemas terrestres. Desde nuestra perspectiva, hacemos distintos análisis, como uno de ellos es la jerarquía urbana, en el cual en el último estudio hemos visto como la relación demográfica hacia la urbanización es mayor, pero los servicios que las ciudades prestan hacia la ciudadanía han disminuido, bajando su calidad de vida en estos centros poblados.